1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte No hay gravedad que me pones en Ford El yoga es large, la camisa es small Cómo la dieta teto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Eh, micro, dosis, rola, oxi De ese no se le vio close Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Ya me suba le Me vuelve loco Desde el carro Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿De cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No te mando tu No te mando tu Solamente Lo que te mando tu eres tremplinando Fecharlo después Lo que te mando tu Es que te mando tu Men que veel Es que no gotta Lo que te mando tu No te mando tu activa Es que no te mando tu Te mando tu vas con Euro ¡Suscríbete al canal! Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a las diez AM, cuando la toque ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, ay, ma Cuando la toque ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Si he tenido ganas de volverla a ver La récord en la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La récord en la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Baby pon la alarma que por ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh Tranquila no lo de, eh Eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Se culé al ti y te me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché a to' y vámonos pa' mí con ojo Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, aquí no te digo que no Salimos de noche y llegamos a AM Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se estrepa y dice que ella se hizo nene Yeah, yeah Y ya tú me conoces a 300 por la Monse Me da la vela y llevo antes de la 11 Salimos Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las 12 AM, cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, 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 man Cuando la toco y adena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che, Bobby, man Nio Flow, la movie Ok, Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Mio, la silla Che, Bobby, man Latino, gang, girl Nio J, Bobby Yeah, ma Flow, la movie Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió Y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle Sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que Ahora todo cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambió de número Pa' que usted ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó este número Y también borró este número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su veloz Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo Flow Slow Mike E-P-Sash Rich Music El Bloque 1964 Alright 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 Oh na 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 El cantante del ghetto Zagazaw Hurricane Hurricane Desde hace tiempo Que no te veo mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mi Que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en I una surf Force One Es rapera como Joey Le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a Cush Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Le canto al oído La beso en el cuello Le aprieto la nalga Le jaló el cabello Es una chimbita que vive en Medallo Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en I una surf Force One El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a Cush Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Dímelo, coque Esa baby es la sensación del bloque Dímelo, Juanca Pero los que le tiraron los dejamos en la banca Siempre original gangsta Dímelo, coque Cualquier pizza le damos killing You know what I'm saying Es el cantante del ghetto, mi amor Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en I una surf Force One Es rapera como Joey Le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a Cush Calladito que ninguno se puede enterar El panticito se le moja y eso no es normal Amén. 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 Amén.